Bueno gente, ahora sí, este, créanme que hice el tutorial Y me salió mal porque cuando me metí aquí estaba grabando Entonces se veía la captura, se veía el juego Pero no se veía como lo estaba manipulando yo No se escuchaba a mi voz, no se escuchaba nada Entonces se hizo mal, pero ahora sí lo vamos a hacer bien Bueno, como vieron en el título, el tutorial de hoy es de... A ver, déjame debajo un poquito Ahí está El tutorial de hoy es de cómo grabar a vos de sus amigos Y la música del juego en OBS Este, eso es muy fácil de hacer Pero el problema es que si lo haces Sin esta solución Este... Ellos no te escuchan y tú no los escuchas a ellos Pero esta vez ya les voy a enseñar Este, miren, este es donde estoy grabando y no me voy a meter a la otra Ok, miren, esta es la configuración Pero nosotros la vamos a hacer Aquí, miren, este, aquí es donde estaba haciendo Donde lo hice Escuchan que sí funciona Lo voy a cancelar Lo voy a eliminar Este, aquí también voy a eliminar esa otra Ya lo siguen No, 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 bueno Ahora debo crear una nueva ¿Cómo le ponemos? Glexitos 2 Ok, ahora si esperamos a que se cargue Ok, le damos aquí Déjame ver que no se esté... No, no, sigue bien Ok, este... Le dan a este coso Y después le ponen aquí PS4 Y si tienen PS5, PS5 Pero no importa Le pueden poner el nombre que quieran Yo le voy a poner PS4 para no confundirme Ahí se ve mi cara Ya la bloqueé Bloqueadísima la cara Pero, este... Ya ponemos el video Ahora sí lo están viendo Ya desbloqueé la cara Este... Le doy personalizado Este, le dan 1280, 70, 20, esto Y le ponen... Si su PS5 es muy baja de rendimiento Póngale 30 Pero si es normal O sea, una laptop normal Póngale 60 Porque como no está jugando el juego en la computadora Este, la computadora no se... No... No pesa tanto O sea, miren Están 27 Nada más De mi... De lo que está usando la computadora Entonces, bueno Le damos aquí Perfecto Ya tenemos el juego Pero aún no... Aún no se escucha nada Está vacío Entonces lo que le debemos de dar aquí Déjenme lo bajo un poquito Ahora sí Lo que debemos de dar Es propiedades Si no sé qué carga, ok Bajamos Le damos aquí Y aquí le damos este La segunda opción Este... O la opción de la computadora Este... Gente, se me olvidó Con los micrófonos Este... Acuérdense Dos micrófonos No les dije Dos micrófonos Este... En esta parte no necesitan los micrófonos Pero cuando vayan a grabar Sí Este... Bueno, ahora sí La van a aceptar Y ya tenemos Ya se escucha Ya nos escuchamos Aquí ahora le dan propiedades de audio avanzada Y revisan que esto esté desactivado Ok, bien Ya ten... Uy, le bajé todo Bueno Este... Ahora La segunda parte Déjenme ver cuánto voy de video Ok, no voy tanto Voy a apurarme un poco Luego le dan aquí Captura de entrada de audio Este... Le dan... X, S, D, F, G, H, J, K, L, N Aceptar Y aquí le ponen La segunda opción La de USB Digital Audio Que es la de la capturadora O del Play Le vamos a aceptar Bueno, aquí está Le voy a bajar Ahorita se escucha una música Este... La música de Largen No quiero que me salten copy Este... Bueno, esto lo voy a bajar así Y miren Le dan aquí Y le dan propiedades de audio avanzadas Y esta la ponen No aquí Si no la ponen En la primera En la última, perdón Y ya Este se escucha El juego Ahorita ustedes no lo escuchan Pero Este... Lo voy a poner Lo voy a cancelar acá Y lo voy a poner Y bueno Así es como se hace Ahora les voy a ver Que si funciona Miren, le damos aquí Grabación Bueno, gente Ustedes ahorita Ya no están viendo esto Porque me di cuenta Que si grabo el OBS Tengo dos OBS abiertos Si grabo uno El otro Es como que se cierra Entonces pasa una Explota el universo ¿No, Jacobo? ¿Qué? Exacto, ¿ven? Ahí pueden tener la prueba De que si se escuchan Sus amigos Y tú me escuchas, Jacobo ¿Verdad que no me escuchas? Tú sí me escuchas ¡Qué ratón! ¡Habla! Bueno, pero Jacobo Habla No me arruines los videos ¿Se va? Sí me está escuchando Sí me está escuchando Sí me está escuchando Sí me está escuchando Solo se está haciendo ahí Para arruinarme el video Se va Y bueno gente Este... Se va Se va Qué buen video, eh Ya, pero déjame hacer el video En paz, niño Déjame hacer el video Déjame hacer el video, niño Y bueno gente Así es Esa es la configuración Pero hay una última cosa Deben de dar Aquí options Ajustes Deben de tener Un audífono Conectado Unos audífonos Deben de tener Dos audífonos Unos conectados A la computadora Se va Hola Se va Unos conectados A la computadora Bueno gente Este aquí Quiero hacer Un inciso Que Yo no tengo El splitter HDMI Luego me lo va a comprar Pero ahorita no lo tengo Entonces Como ya tenía Los audífonos Conectados A la computadora Ay Ahora sí ya Como ya tenía Los audífonos Conectados A la computadora Este Pues no pasaba nada Porque no se escuchaba No había eco Pero si ustedes Van a ver uno en la tele Este Mute en la tele Mute en la así Todo todo Cero Cero volumen en la tele Este Y ya Solo eso era todo Y ahora sí Este den un like Porque Porque me esforcé mucho Por hacer este video Porque me tardé Tres horas buscando Ahí vi 40 videos Y vi hasta un video Que decía Que había que cortar Unos audífonos Entonces Pues eso Y ahora sí gente Este Denle like Suscríbanse Y los dejo Con la última parte Del videito Ahora hay unos conectados Al play Los que somos conectados A la computadora Son para yo poder Para poder escuchar Al niño de Jacobo Que me está ruinando el video Y los que son conectados Al play Para que Jacobo Me escuche Este Y luego le dan Dispositivos Audio Y aquí lo deben de poner En TV, amplificador O AVE Y luego Pues ya Este Ya está todo listo Configurado Y feliz Y todo listo ¿Verdad Jacobo? ¿Hola? Pierre ¿Me escuchas? Sebas Sebas ¿Estás ahí? ¿Es en serio? Sebas ¿Nos escuchas? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Ven cómo estás? Yo, 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 yo Este Y bueno gente Ahora sí Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Y un buen like Y nada Mateo ven ¡Hola! Habla ya Sebas Habla ya Nomás Y que le den like Y que se suscriban Ok Y después de eso Pues nada ¡Chao!